Y esta nota realizada a la subcomisión de la Cámara de Empresarios de Tostado era anterior a conocido sobre el mediodía la firma y la adhesión al decreto provincial. Vamos a charlar con el secretario de Gobierno de nuestra municipalidad, el ingeniero Fernando Rotella. Fernando, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Eli, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia también. ¿Nos escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Bien, comenzamos por lo que hace a la restricción a la circulación vehicular. ¿Qué contempla este decreto? Este decreto en sí prohíbe la circulación vehicular de toda persona que en realidad no tenga nada que hacer que salir con su auto a pasear y que no esté regida bajo también ninguno de los trabajos que están habilitados para que anuncien este decreto. Hablamos, la persona dice, sí, yo tengo que ir a mi moto porque me queda lejos ir a la peluquería o al negocio que es donde yo trabajo y sí, no te va a pedir la policía, no te va a detener porque vos estás yendo a tu trabajo a trabajar. O sea, es lógico. Lo mismo las personas que también contemplan los padres o mayores que llevan a sus hijos a la escuela porque todavía no hay restricción en la parte escolar, así que también está contemplado eso. ¿Qué pasa con aquel vecino que tiene que realizar un mandado, alguna diligencia? Por supuesto que también están habilitados, se comprende y se va a tomar criterio de esa situación. No, por supuesto, dentro de los horarios que establece el decreto también, ¿no? ¿Qué va, Fernando? La última, si es una que va desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas. Entonces, por supuesto que se entiende que tengo una emergencia, que hay una farmacia que está abierta a las 24 horas y tengo que ir a comprar medicamentos, tengo un problema con mi abuela que tengo que ir a asistirla, que no me queda otra opción o tengo que ir a trabajar porque yo ingreso a las 5 de la mañana, se entiende que esos criterios se van a tomar en cuenta. Lo que pedimos sí es que tengan alguna identificación o se transmita también la circulación, en el certificado de circulación para aquellos que están habilitados, ¿no? O sea, no cuesta nada tener algo identificatorio que diga roticería, metalúrgica, lo que sea, del negocio donde están yendo a trabajar. Esto también queda para aquellas personas, por ejemplo, y es una de las preguntas muy frecuentes que siempre nos ha pasado ante las medidas, Fernando, trabajadores rurales, que por allí tienen horarios muy contrastes a los habituales, ellos no tendrán problema y esto vamos a hacerlo general. Todas las personas tienen que tener la aplicación Santa Fe o la aplicación... Santa Fe es lo que normalmente la policía va a pedir si te encuentra fuera horario o haciendo algo que no deberías y seguramente tenés la habilitación para circular, seguramente va a ser una de las preguntas que siempre vas a hacer. O el cuidar, la aplicación Cuidar también que es nacional. Tenemos también la consulta que, por ejemplo, nos realiza el personal doméstico. Ellos haciendo una documentación, vamos a decir un escrito, un Word, para así decirlo, un archivo o algo impreso en donde... Hay un que diga que vas a trabajar en la casa de Rotela, vas a trabajar en la casa de donde sea y con eso tranquilamente puedes circular. La policía va a usar criterios en ese sentido, ¿no? ¿Y esto va a quedar bajo el control de lo que es estrictamente la policía o también inspectores municipales tendrán las facultades? Inspectores, va a haber el tema, la policía va a estar en comunicación, vamos a estar trabajando en conjunto por el tema de las habilitaciones. Vemos que existen muchos deliveries que no están teniendo la documentación de habilitación ni la documentación que deben llevar o los cascos, etcétera. Y bueno, vamos a estar colaborando junto con la policía en ese sentido. Pasamos a lo siguiente, a la siguiente placa, Fernando, Fernando, que es una de las que veníamos charlando en la entrevista anterior, tiene que ver con la actividad comercial. ¿Cuál será el horario que va a regir justamente al comercio? En el decreto figura que de las 17 horas hasta las 17 horas, todo comercio que no sea de comestibles, pero nosotros unimos criterio y llevamos todos los comercios hasta las 19 horas. El cierre de los comercios hasta las 19 horas. En lo que refiere a los gastronómicos, entendiendo por allí el horario que es bastante disparado del habitual a los otros comercios, ¿cómo van a trabajar o cómo se les va a permitir a ellos trabajar? Los comercios gastronómicos están hasta las 19 horas con atención al público y delivery hasta las 23 horas. El delivery del bar, de restaurantes, es hasta las 23. 23 horas. En líneas generales, el delivery de otros comercios, llámese farmacias, kioscos, etcétera. También, pero también, exactamente lo mismo. ¿Hasta las 23? Hasta las 23. Lo que sí pedimos, lo que sí pedimos, que tengan una identificación, porque seguramente la policía va a estar parándole y tenemos varios problemas con deliveries que escapan al control policial o junto con el inspector. Y bueno, vamos a ser un poquito más rudos con esa situación porque creemos que están cometiendo algún delito o algo y bueno, se puede ocasionar algún inconveniente o algún accidente. Así que por favor, que todos los comercios que tengan deliveries manden a los deliveries con su correcta documentación. ¿Esta documentación es requerida en el municipio o la pueden ellos efectuar? Ellos tienen, se adosa al duro en el cual se inscribieron en el tema delivery y nada más. Y lo otro es que el delivery tenga casco, el chaleco, la caja en que transportas el comestible y los papeles de la moto, que es lo más importante. Pasamos a otra parte. Las actividades deportivas, religiosas, culturales, recreativas, ¿qué pasa con esas? Todo eso está prohibido. Las actividades religiosas están prohibidas. Las actividades deportivas están prohibidas. Hubo cinco, todo completamente. Así le dicen en secreto. Las actividades culturales ya estaban prohibidas, así que siguen prohibidas. Nada, nosotros también desde la municipalidad comenzamos también a restringir todo el tema de talleres. Así que hasta el 31 de mayo estamos restringidos todos. Para ser claro, Fernando, clubes, canchas de fútbol 5, gimnasios... Pazas, bochas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas quedan suspendidas. ¿Qué pasa con aquella persona que tenga que realizar, necesite así hacerlo, su actividad física, su caminata, su salida en bicicleta? Sabemos que hay personas que necesitan, por la atención médica, realizar las caminatas correspondientes. Bueno, se entiende y se usa criterios de no ir todo en conjunto, sino en forma individual que realice dentro de los horarios permitidos. Hasta las 19 horas. Pasamos a otro ámbito y que es el más discutido en lo que refiere a esta pandemia, las reuniones sociales y familiares. ¿Qué pasa con este concepto? Porque estábamos funcionando, en teoría y entre comillas, con aquellos encuentros de hasta 10 personas. No, ahora está totalmente prohibido. Va a estar la policía junto con la parte judicial en este tema. Estuvimos hoy una reunión en la mañana con el jefe de la unidad policial tratando de unificar criterios para este tema. Y bueno, hay tolerancia cero a las reuniones sociales. ¿Cómo será en este ámbito del trabajo, Fernando? De pronto en un lugar se está llevando adelante un encuentro, una reunión, un festejo, la celebración de un cumpleaños. ¿A quién le compete? ¿Cómo se va a limitar? Normalmente, sí, normalmente lo recibimos nosotros, lo recibo yo, normalmente las denuncias o algún personal de la municipalidad. O directamente llamar a la jefatura y realizar la denuncia correspondiente es anónima. O sea, no es tampoco que te van a sacar en cara de que llamó fulano y me dijo que vos estás realizando una fiesta. Sino que lo que tratamos de evitar, Eli, es en las reuniones sociales son el mayor contagio. Hoy estamos asistiendo a 53 familias que estamos ayudando con poco porque no es nada un bolsón y no damos abasto. Tenemos personas que están aisladas en la residencia del Rosa, están las camas colapsadas. Lo que tratamos es evitar el contagio y necesitamos la colaboración de todos. Eso es lo que está pasando. Hoy lo vemos el tema de las reuniones sociales como un hecho, como me están prohibiendo juntarme, pero lamentablemente es la forma en que los mayores contagios que tenemos es por las reuniones sociales. Así que bueno, tolerancia cero, la policía junto con la fiscal van a estar trabajando en eso. Siempre pedimos que se realice la denuncia. Es simple, es anónima, a 911. Se está realizando una reunión en tal lugar, a tal hora, en este momento. Y bueno, comunicarse con la policía. Hoy quedamos también con el jefe. Le pedí yo también el tema del anonimato en la línea telefónica para evitar problemas que el vecino tampoco no se sienta intimidado de no realizar la denuncia. Fernando, ¿qué pasa con los espacios públicos? Hemos visto también que las plazas o estos lugares... Se va a prohibir el uso de espacios públicos al aire libre, no está permitido juntarse ni pasear ni nada. Salvo que vos me digas, no, me voy a tomar mate en la plaza, no, no se puede. Y si voy a hacer una caminata alrededor de la plaza, y sí, porque yo necesito realizarlo, y sí se entiende. Pero no quedarse a los juegos, o sea, nada, eso está previo. Los niños entonces no podrán concurrir a las plazas. Estas son medidas que son temporarias. También están anunciados dentro del decreto las modificaciones en diversas reparticiones, de las cuales vamos a ir conociendo a medida que se vayan implementando puntualmente el municipio. ¿Cómo va a articular, adaptarse a estas nuevas formas? Mira, nosotros desde la municipalidad también estamos restringiendo un poco todo el tema del personal. Estamos viendo la cantidad de gente que normalmente concurre. Hoy, por ejemplo, fue escasa, mínima, y la verdad que no es fácil llevarlo. Se van a estar haciendo el seguimiento con protocolos junto con la policía. Estamos en colaboración en conjunto para visitar cada uno de los negocios y ver que realmente se estén cumpliendo los protocolos. Y nada, no queremos llegar a realizar actas de infracción ni multas, pero en la desobediencia vamos a tener que realizarlo. Fernando, en cuanto a lo que refiere a colectivos, que es otra de las consultas que nos hacían, ¿los ómnibus, los transportes de pasajeros estarán funcionando? Están funcionando con normalidad y, por supuesto que también, porque la pregunta que también me decían hoy, el tema, tengo que ir a buscar a mi hija que llega a las 1 a las 4 de la noche y sí se entiende. Podés ir a buscarlo, no te va a parar la policía, te va a utilizar el criterio. Lo que sí, seguramente te van a seguir hasta ahí para ver que realmente sea cierto. Pero bueno, tampoco hay que apelar al criterio de si todas las personas me van a mentir. No creo que sea para tanto. Yo lo único que tratamos de evitar es la circulación normal de las personas que van a tomar matos de semana dando vuelta en el auto. Entendiendo, Fernando, que el programa es visto también en el interior del departamento 9 de julio, hay vecinos de otras localidades que quisieran saber si ellos tendrán disponibilidad de ingresar a Tostado, si habrá controles en las rutas, si tendrán posibilidad de transitar fuera de este horario de circulación, entendiendo que algunos tienen que venir de madrugada, un control médico, cuestiones bancarias. Por supuesto que no va a haber inconveniente. Este es algo con, va a haber, tenemos un convenio junto con Vialidad Provincial y con Gendarmería seguramente este trimestre de semana va a haber operativos. Así que le pedimos a la comunidad que venga de afuera que presente el certificado único habilitante de circulación, el certificado único habilitante de circulación y que tenga todo en regla los papeles. Que pueden ingresar sin ningún inconveniente y se entiende que si es de emergencia, por supuesto que no va a haber inconveniente. ¿Esta posible presencia de Gendarmería fue requerida por el municipio? ¿Fue dispuesta por el propio gobierno de la provincia para reforzar controles? Fue dispuesta por la municipalidad. Ya habíamos hecho, realizado el pedido ya desde hace varias semanas, está en forma continua todos los fines de semana Gendarmería en cualquier puesto cruce de ruta dentro del distrito tostado, trabajando en conjunto con la municipalidad. Fernando, hay eventos que están programados, estamos en fechas patrias y por ejemplo están las ventas de locro que llevan adelante especialmente algunas instituciones. ¿Esto tendrán algún inconveniente en concretarse? Justo hoy a la mañana estuvimos hablando con los representantes de cada una de las instituciones que realizan este fin de semana para 25, es propio del 25 de mayo tener su locro y nos comunicaban que ya estaba todo preparado y que tenían tantas porciones vendidas y que era una lástima. Bueno, acordamos junto con jefatura de vamos a estar inspeccionando cada una de las instituciones o casas particulares porque hay también dos casas particulares que normalmente también realicen, ya tienen todo para la venta y tienen porciones vendidas. Estrictamente el protocolo, el distanciamiento, no queremos ver personas que vayan a buscar el ocro, que no tengan barbijo, que respeten el distanciamiento. Pedimos a las instituciones que manejen la entrega de las porciones que sean mucho más rápidas, más eficientes, cosa que permanezca en menor cantidad de tiempo las personas haciendo la cola y bueno, nada, evitar el contacto íntimo que siempre se está yendo, personas se están saludando, están conversando en la propia cola y bueno, hacer algo más rápido, total es una hora, una hora y media, que se termina todo. Agilizar todo. El personal, el personal que va a estar elaborando este producto, ya fue notificado en la comisaría, en la jefatura de policial, cuáles son los que van a ir a realizar este trabajo. Así que bueno, nada, pedimos también la colaboración de toda la población para que pueda pasar esto mucho más rápido y que bajemos los casos activos que tenemos en la localidad y podamos salir rápidamente de esto. En vigencia a partir de hoy, Fernando, ¿y hasta qué día inclusive? Hasta el 31 de mayo estamos. Y a partir de allí se va a evaluar la situación. Sí, ahí se va a evaluar la situación. Fernando, quedamos a disposición para poder informar como siempre a la población y agradecemos el contacto. No, muchas gracias a usted y cualquier cosita a disposición. Muchas gracias.